No quiere saber más nada, si el director tiene el cronómetro, bueno, ahora sí, apriete porque tiene Adrián de Santa Cruz, 15 minutos a partir de este momento, ¡vamos! Bueno, un pescadito relleno con tomate, albahaca y jamón crudo, vamos a empezar por el tomate. Muy bien, muy rico. Una corvinita, ¿verdad? Una corvinita, que ahí tiene los filetes. Son grandes los tomatitos, así que vamos a partirlos en medio. Un poquito de sal, los vamos a saltear, aceite de oliva, una vez que se ablandan un poquitito, vamos a agregarle ajo picado. Perfecto. Sí, ya tenemos preparada entonces la corvina a la que le dejamos la piel, vamos a hacer una especie de sanguchito con la corvina. Entonces, un poquito de sal de los dos lados, le ponemos un poquito de harina, sacamos el exceso. Una pasadita por harina. Esto básicamente tiene que ver con que no queremos que la piel se nos pegue. Ajá. ¿El señor Matías fue el que lo ayudó? Matías, toda la mañana estuvimos trabajando con Matías hoy. Ah, toda la mañana trabajando. ¿Me compasé anoche, Matías? No, no, no lo llevó al barcito acá a la esquina, tomaron. Bastante aceite de oliva. Es un tipo de misterio. Un poquito de pimienta. Sí. Muy bien. Bien y simple Juan Braceli, ¿verdad? Simple, sencillo. Rico. ¿Concentrado en la receta? Receta típica que solemos hacer acá. Claro, de ahí han salido. De ahí han salido, de ahí han salido. Bueno, vamos a limpiarnos un poquito. Tenemos para rellenarla aceitunas negras, ¿sí? Descarozadas y las cortamos en filetes. Me parece muy bien. Por favor, los carozos, déjenlo para otra, para así. Para jugar al truco. Por supuesto que también le sacamos al pescado todas las espinas y lo limpiamos bien de las escamas. Porque al dejarla en la piel... Claro. Perfecto. Bueno. Es al limón, así que vamos a agregarle cascalita de limón rallada. Rico. Eso pongo un poquitito más acá. Tante limón le vamos a poner. ¿De qué lugar de Santa Cruz era usted mismo? San Julián, Puerto San Julián. O sea que tiene así como una impronta ya genética con el tema de los pescados. No sé si con la corvina, pero ¿no? En un puerto. Sí, la verdad que sí. El otro día trajimos róbalos, justo. Yo estaba viendo que otra vez me tocó pescado. Bueno, entonces. Los tomatitos. Tomatitos. ¿Qué haces, no? Una delicadeza, ¿eh? Lindos colores. A los tomates, perdón, le puse un poquito de aceite de oliva. Aceite de oliva, sal y ajo. Fenómeno. Sí, Juan, perdón. No, 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 lo veo bien concentrado. Vos todo lo que le puedas contar a la gente, la gente es bienvenida, ¿eh? Que se lo haga la gente, ¿eh? No se lo guarde nada. Entonces. ¿Jamón crudo? Sí, jamón crudo. Vamos a cubrir con dos fetitas de jamón crudo. Muy bien, señor. Muy buena combinación, ¿eh? Combinación, le diría, hispánica, ¿no? De mezclar un pescado más... Con un jamón crudo, uno dice, ¿cómo puede ser? Pero hay clásicas preparaciones. Le tocó justo el mar y montaña, ahí en Santa Cruz. Vamos a atarlo, sí, para que no se nos desarme. Para que no se escape, ¿eh? Este, en el caso de hoy, que nosotros estamos armando acá, es una porción chiquitita. Ajá. En diez minutos de horno, 180 grados, esto va a estar listo. Bien, perfecto. Si por ahí lo quieren hacer más grande, quizás con... La corvina entera. Con la corvina entera. Sí. Un movilito así de 500 kilos. Puede estar unos 25 minutos, media hora. Ajá. Y lo podemos dar vuelta también dentro de la... dentro de ese tiempo. O sea, en algún momento, a la mitad de la cocción, lo sacamos, lo damos vuelta para que se cocine parejo de todos los lados. Usted habla de... Si fueron, hipotéticamente, si fueron... Y lo manda al horno entero. Bueno. ¿Qué más le va a poner? Para que se dore, le vamos a poner un poquito de manteca. Ah, bien. Sí. Sí. Y como es al limón, un poquito más de limón. Un poquito más de limón. Eh... Tráigame la escocina, por favor, Matías. Tenemos acá, no. Acá había. Acá, Matías, gracias. Matías. Gracias, Matías. Adrián, ¿por qué le recomendarías a la gente hacer esta receta? Mirá, es muy rica. Nosotros ya la probamos hoy en la mañana y además hay que empezar a incorporar un poco el pescado a la dieta porque es sano comer pescado. Y bueno, por ahí es amigable esta receta, el hecho de que tenga tomate, de que tenga jamón crudo, le vas agregando sabores que son cotidianos a un plato que por ahí no estamos... Los argentinos todavía no me acostumbramos tanto al pescado. Muy bueno. Muy bien, Matías. Esto va al horno. Diez minutizos habíamos dicho. Bueno. Casi coincidentemente con el tiempo que le está faltando. Y mientras tanto queremos agradecer al Hotel Piriápolis, ya que todos nuestros invitados se hospedan ahí en el Hotel Piriápolis, Avenida Córdoba, 3051, Capital Federal. Más información, Piriápolishotel.com.bar. Gracias. ¿Qué está haciendo, mi querido? Ahí arrancó, ¿eh? Acá tenemos mucho puerro. Sí. Sal. ¿Alguna recomendación con el puerro sobre la parte blanca? Ambas. Bueno, hoy nosotros usamos solamente la parte blanca para esta receta. Sí. ¿Sí? Solamente la parte blanca. Lo vamos a saltear. ¿Qué materia grasa usaste abajo? Aceite de oliva y un poquito de manteca. Bien. Qué rico. Me gusta la combineta. Muy bien. Muy bien. Y la idea de eso es hacer un budín. Sí, vamos a hacer una especie de budín que en el caso de hoy lo vamos a preparar en unas flaneritas. Ah, fenómeno. Para lo que vamos a usar. Podemos decir flancitos de puerro. Sí. En realidad tiene la textura de un budincito. Claro. Es un tipo de budín porque lleva harina a la receta. Ah, lleva harina. ¿Y azúcar lleva, maestro? No, azúcar no. No, caramelo no. Caramelo no. Bien, bien. Bueno, está acá. ¿Cómo es un budín? ¿Cómo es un budín? ¿Cómo es un budín? Un grito de sal. ¿Cómo la lleva Adriana, el paladar de la gente? ¿Cómo está Adriana? ¿Bien? Andrea, Andrea. Perdón, Andrea. ¿Está tomando nota? Estoy tomando nota, sí. No se deje llevar por el mal camino con el señor que tiene al lado. Voy a tratar. Es que la miro y me acuerdo a Cecilia Dos Pasos. Sí. Gracias. Gran actuación de Tacos Feroz, ¿eh? Gracias. Muy bien. Siempre para el churrete, pero es bastante parecida, tiene razón. Sí, ya reparecida. Bueno, gracias, Carla. ¿Qué hizo ahí mi viejo? Acá tenemos dos huevos, 150 gramos de crema de leche, un poquito de sal. Y acá tenemos harina que ya está previamente tamizada, ¿sí? Y tenemos polvo de hornear, una cucharadita de polvo de hornear. Me parece muy bien. Bueno, entonces... ¿Por qué tamizas la harina? Es como cuando haces piezas de pastelería. Es como cuando haces piezas de pastelería. Tamizas la harina para que no tenga los grumitos, después te encuentres dentro de la preparación con grumos. No queremos grumos. Partículas indeseables, dice Juanito. Mucho queso. ¿Qué tipo? Queso tipo Mar del Plata. Ajá. Qué rico ahí. Vamos a esperar un poquito este puerro. Sí. ¿Querés usar este que es más potente? No, igual, como después va a ir al horno, se va a funcionar bien. La idea es saltearlo. A eso le puso manteja, aceite de oliva, una buena cantidad de puerro. Y cuando está medio blandengue, ahí lo mezcla con dos huevos, harina, polvo de hornear, todo con sal. Entonces acá tenemos harina, polvo de hornear y la cremita. Y ahí va a ser el budín, el leek pudín. Sí. Es rico, ¿eh? El budín de puerro la acompaña a carnes rojas, carnes blancas. Está bueno, ¿eh? El puerro cocino tiene algo de un son que es suave y que queda muy bueno. Está bonito. Y con quesito, ¡ah! Muy bueno. En realidad, acá nosotros vamos a usar esta espatulita de goma para mezclarlo porque no queremos incorporarla y decirnos, es una preparación que vamos a batir. Este, entonces, con este... O sea, es una mezcla en un batido. Está bien de tiempo, ¿eh? Te quedan siete minutos. Está relajado el hombre. Todo lo que le quieras contar a la gente, de su zona, de la cocina. Lo largo que es la Patagonia, ¿no? Lo largo que es la Patagonia, ¿no? Está, yo creo que te apuraste bastante hace ahora, pero ahora ya te podés relajar si hiciste la mayoría de las cosas. Lo que pasa es que el otro día te terminé de emplatar en el último segundo y... Y te quedaste como en la colesia, ¿no? Claro, y yo digo, vamos a ver si... Vamos bien. Podrábamos alegarle, sí, un poquito más de... Está agregando un poquito más de crema, ¿eh? Más de crema, bien. Y también está bueno porque hoy te tocó un plato que no trajiste vos, pero está bueno también que nos cuentas un poco de tu provincia, de Santa Cruz, de tus productos. ¿Por qué querés estar en el programa? Mirá, en realidad te cuento que para el programa yo había preparado cordero esta vez. Y bueno, este... Comimos cordero en casa porque lo preparamos varias veces y... No lo trajiste. No lo trajimos. Tendríamos que darlo traído igual. Claro. Igual, igual. Pero usted sabe que ya en estas instancias del concurso, la que manda ahí es la ruleta loca. Está bien, la ruleta loca. Y prepárese... Ah, que está preparada, es verdad. Y prepárese para todo lo que sea, porque si pasa a distancia, vaya a saber que le toca, ¿no? ¿Qué nos toca, no? Bueno, ¿qué es lo básico que tiene? Son los típicos vasitos para hacer flan. Claro. Los bolsitos para hacer flan. ¿Adentro qué le puse? Le pusimos manteca, le pusimos harina, ¿sí? Entonces, vamos a volcar esta preparación. Yo voy a poner la mitad. Pero usted le puso polvo de hornear. Sí, esto va a crecer, pero... Crestan un poco. En la mitad, porque le vamos a agregar un poquito más de queso. Ah, mire qué linda, sorpresa. Con sorpresa. Con sorpresa. No sé si lo dijiste, pero también puede ser harina leudante, ¿no? Harina leudante, si no querés usar polvo de hornear, es una opción. Es muy prolífico, Adrián. Bueno, como van a crecer en el horno, así que no lo llenamos hasta el torpe. Claro, fenómeno. Muy bien, señor. Bueno. ¿El horno cómo lo debería estar esperando? El horno que va a esperar a estos flancitos budines va a ser de 180 grados. Ajá. En el caso de este tamaño que estamos haciendo, nosotros hoy en 10 minutos ya los... En 10, 12 minutos ya los teníamos listos. Bueno. Ahora, si haces una budinera grande, entonces ahí deberíamos hablar de unos 35 minutos. ¿Y lo ponen seco o lo ponen en un baño de maría? No, es seco. En seco, así. De hora. No hay baño. No hay baño. Pasterito de hora. Sí. Faltándole 4 minutos y monedas. Sí. Este, bueno, hablemos del tiempo, ¿no? Porque el señor ya hizo todo, viejo. No, vamos a emplatar entonces. Se llama emplatar, pero bueno. Vamos a emplatar. Está bien. Que ha venido del norte, tenemos mucha gente de Chaco, tengo muchos amigos de Chaco. Hay mucha influencia, ¿no? Este, y hay, sí, una, en cuanto a folclore, sí, el folclore nuestro, obviamente que es un folclore del norte. Claro. Este, hay un festival de folclore que se hace todos los años en noviembre. Podríamos visitarlo alguna vez en el programa porque la verdad es que está bueno. Bueno, acá ya estamos. Ahí trajo. Súper maniatado al pescadito. Hay que cortarle los piolines. Sí, le vamos a ir sacando los piolines. Ay, mirá que piolines. Bueno, el Juanito tiene hilo dental, así que no hace falta que esté cargado de piolines. ¿Cómo anda, Cala? Bien, mi viejo. ¿Está por favor ganarlo para el cumpleaños? No, nada que ver, no, uno, lo que venga, venga. Bueno. Bienvenido, ojalá venga Don Donofrio con las entradas. Me estamos esperando. Ojalá, sí, pero qué sé yo. Sí, el 5, viejo, el día del superclásico. Muscolini, qué buen regalo me vas a hacer. Bueno, ahí tiene entonces. ¿Cómo va, Río? ¿Cómo va, Río? Sí, lo bueno es que respetás el concepto de la poca cocción de los pescados en su mayoría, ¿eh? Está bueno cocinarlo. Es una cosa tan desagradable un pescado que es incinerado, cocinado por demás. Con 10 minutitos. ¿Quiere que lo cortemos para el cumpleaños? Usted sabrá, mi hijito, yo no voy a influir en su presentación. En realidad acá lo deberíamos llevar entero a la mesa, que estaría bueno, pero vamos a cortarlo para que la gente de su casa también lo pueda ver. Para que vean, es parte de la presentación, ¿no? Es parte de la presentación. A ver. Vení, 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 a ver cómo se ve esto. Ahí está, ahí lo tiene. Bueno. Vamos a acomodar. Y esperamos entonces el bubincito. Y el bubincito ya me imagino que ya está reviviendo. Adelantado, ¿no? Y teníamos un paso adelantado, sí. Adrián, mientras vas esperando el bubincito, ¿algún otro relleno que la gente pueda hacer en su casa con un pescado similar? Sí, rellenos en realidad. Por ejemplo, quedaría bien alguna verdura como zucchini, calabazas, si lo quieres hacer, tipo más vegetariano. Una costra arriba. Ajá, ¿cómo se le imagina? Una costrita, por ejemplo, esta con pan rallado, perejil, mantequita, alguna semilla tipo maní o nueces, almendras, eso estaría muy bueno. Y crocantín. Mire cómo le quedó, suflé, ¿eh? Muy bien, este desmolde. Fenómeno. Ay, mamita. Ay, ay, ay. Parece un... Ay, se pinche un globo. No, porque lo vamos a presentar entero, pero mirá el queso. Claro, pero queso que lo haga la gente en el plato. Ahí está. El quema, ¿no? Se queme. No se queme. Levántelo con la espátula, apóyelo. Y lo llevamos para el... Bueno. Para los pagos de la mesa, donde hoy, aparte del consabido y benemérito jurado, está el paladar de la gente, como siempre, la señora Andrea Curzio. Bueno, vos estás mirando muy atentamente. Por supuesto que sí. Ha notado mucho, ¿eh? Corvina al limón. Y vaya que se huele el limón desde acá, ¿eh?